Si la mayoría de nosotros llevamos innumerables pensamientos y sentimientos poco claros, confusos y contradictorios, es precisamente porque no pausamos para darnos el tiempo y las herramientas necesarias para resolver ese caos. ¿Qué tal? Soy José Carlos y estoy aprendiendo. Es el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Cada semana me encuentro con algún contenido que despierta mi curiosidad, me hace pensar, me cuestiona y en muchas ocasiones me hace cambiar de perspectiva. Todo eso lo convierto en aprendizajes y los comparto contigo para que juntos encontremos algo nuevo que nos permita ser mejores seres humanos. Así que solo disponte por unos minutos a pensar, cuestionar y si es posible, cambiar. Solo nunca olvides que estoy aprendiendo. Creo que a todos nos gustaría tener claridad en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Pero por desgracia, no existe un app o algo que nos diga si lo que estamos haciendo es lo mejor para nuestra vida y para la de los demás. Tenemos que vivir arriesgándonos a tomar decisiones en medio de una inmensa incertidumbre. Pero bien, no estás aquí para deprimirte por nunca tener seguridad en lo que hacemos, sino para descubrir cómo en medio del caos podremos tener un poco de claridad o algo de claridad. Y para acercarnos a esto, tenemos que preguntarnos primero qué es la claridad y sobre todo la claridad mental. ¿Es posible alcanzarla? Bien, pues vamos a verlo. Primero hay que entender que aclarar la mente es un proceso cambiante e imperfecto. No existe tal cosa como un pensamiento perfectamente claro o una conciencia perfectamente clara. Esto sucede porque naturalmente nuestra mente no es estática. Los pensamientos fluyen como un río en nuestra cabeza. Una vez comprendido esto, podemos decir que el arte de pensar claramente se da en el ejercicio de exponer los pensamientos de forma directa y explícita. Luego, dar un paso hacia atrás y revisar qué fue lo que pasó y corregir, modificar o ajustar lo necesario para volver entonces a avanzar. De forma simple, ese es el proceso. Exponer, revisar y corregir. Pero para que estos tres elementos del proceso se den de forma adecuada, hemos de aprender a pausar. Así es, detenerse a tomar un tiempo, parar, hacer un espacio para prestar atención a eso que está surgiendo en nosotros y que es importante para nosotros. Hacer una pausa es uno de los consejos más fáciles del mundo y el más difícil de tomar a la vez. En la pausa comienza el proceso de claridad y con eso la reflexión. De pronto puedes pensar que este punto es demasiado obvio o simplista y que no vale la pena hacerlo. Pero pensar así es el principal problema para no acercarnos a la claridad. Si la mayoría de nosotros llevamos innumerables pensamientos y sentimientos poco claros, confusos y contradictorios, es precisamente porque no pausamos para darnos el tiempo y las herramientas necesarias para resolver ese caos. Pero bien, una vez que has sido tan valiente como para tomar una pausa en tu vida, viene lo siguiente, que es observar o revisar ese flujo de pensamientos, sentimientos y sensaciones que surgen en ti cuando hay algo importante en tu vida. Y para revisar esto, vale la pena hacer una sencilla técnica de meditación que consiste en sentarse, respirar continuamente y observar lo que se piensa y se siente sin juicios, solo observando. Nuevamente, parece simple, pero justo esto lo hace difícil de hacer. Sobre todo, hacerlo bien. Toma algunos días y quizás meses, pero seamos sinceros, nada que valga la pena llega de la noche a la mañana. Así que, en la medida que vayas conectando con tu respiración y observando tus pensamientos y sensaciones, serás más capaz de identificar las cosas importantes, esas cosas que merecen tu atención. Y si quieres tener claridad en lo que vale la pena ponerle atención, sirve mucho cuestionar esas primeras afirmaciones que tenemos, preguntándonos por qué. Unas tres o cinco veces, por ejemplo. Si yo estoy reflexionando sobre mi vida y lo que merece mi atención, puedo descubrir que algo importante a lo que le tengo que prestar atención es empezar a comer saludable para mejorar mi salud física, ¿no? Esa es la primera afirmación que descubro importante. Pero para ir más a fondo, tengo que preguntarme, ¿por qué creo eso? ¿Por qué lo pienso? Y responder, ¿no? Y tendré, después de esa pregunta, que volver a preguntarme, ¿por qué? Y así volver a responder. Te digo, este ejercicio de preguntarse por qué tres o cinco veces puede parecer una tortura si le tienes miedo a las preguntas y peor aún si le tienes miedo a pensar. Pues hacer esto, más de tres veces, exigirá de ti una reflexión más honda. Descubrirás cosas que tal vez no estabas viendo, pero que precisamente son esas cosas las que necesitas para avanzar, para hacer un cambio, para mejorar en tu vida, para tener claridad. Si no eres capaz de autocuestionarte, no serás capaz de revisar con autenticidad tu río de pensamientos. Y es que muchos de estos pensamientos son suposiciones. Es decir, cosas en las que creemos nomás porque sí, porque lo hemos escuchado, porque otros no lo han dicho, porque lo hacen otros, porque no sabemos. Entonces, para ir depurando estos supuestos, estas ideas que nos tragamos, tenemos que aprender a cuestionar y sobre todo tenemos que aprender a reconocer nuestras necesidades. Porque puede que sí, comer más saludable sea lo ideal para tu cuerpo. Eso tal vez en la mayoría de los casos es lo más lógico que tengamos que hacer. Pero también puede que cuidar tu salud o empezar a comer más saludable sea porque tú tienes la intención de agradarle a otras personas que comen bien y tienen cuerpos bonitos. Entonces, comer saludable desde esta óptica puede llevarte a comer cosas que tu cuerpo tal vez no necesite y privarlo de las cosas que sí necesita. Lo mismo nos puede pasar si vamos por la vida creyendo cosas que no cuestionamos, que ni siquiera sabemos de dónde vienen y que no reconocemos por qué están en nosotros y para qué están. Así que vean, en este proceso de claridad hay que atreverse a cuestionar nuestras afirmaciones. Eso que decimos creer que es lo mejor para nosotros. No con el fin de molestarnos la vida sino para romper las suposiciones y acercarnos un poco más a la verdad que necesitamos y que nos hace bien. Pero ojo, aquí también podemos caer en el peligro de elaborar argumentos tan bonitos que terminen nublando nuestra mente. Y es que personas como yo que se acostumbran a pensar mucho la vida o a dedicar mucho tiempo a la reflexión podemos fácilmente vendernos una idea racional, lógica y sensata que nos impide cuestionarla y confrontarla con otras personas. Y este es el tercer paso de este proceso de claridad. Primero está la pausa, luego la revisión, ahí el cuestionamiento y por último la corrección a partir de la puesta en la prueba de lo que pensamos con la realidad, con el mundo del otro. Y es que, como te lo dije en el episodio pasado, tu realidad no es universal, tu mundo no es el de los demás y por tanto, para encontrar claridad hay que aprender a valorar lo que pensamos y sentimos revisando los efectos que causan afuera de nosotros. Si algo no fue tan favorable hay que modificarlo. Y aquí regreso al punto inicial en el que te dije que este proceso no es perfecto y es cambiante. Por esto, hay que estarlo monitoreando y corrigiéndolo. Llegas a pensar más claramente cuando eres capaz de observar lo que hay en ti, dar un paso hacia atrás, ajustar, modificar, cambiar, lo que tengas que hacer y luego avanzar. Pero aún así puede haber errores. Pero aunque existan estos errores y estas fallas que van a estar, seguro irás con mayor confianza. Y es que a fin de cuentas la claridad de pensamiento, la claridad mental no es más que experimentar confianza al tomar una decisión, al prestar atención, al hacer algo que impacta nuestra vida y la de los demás. Entonces, volviendo a nuestro último punto, recuerda que atreverte a intercambiar tus ideas con otras personas es la base de la corrección. Si no logras expresarte, te vas a quedar en un bucle de ideas en tu cabeza y eso nunca te hará avanzar ni mejorar. Haciendo un intercambio constructivo con el mundo del otro, aseguras que estás poniendo a prueba lo que piensas y con eso, aclarar si eso es valioso, si vale la pena mantenerlo o si tiene que ser ajustado. Para lograrlo, no tienes que estar de acuerdo con la otra persona. Simplemente tienes que estar abierto y ser flexible. De esas actitudes, también se nutre la claridad de pensamientos. Así que bien, para cerrar todo esto, hagamos un breve resumen para hacer un poco más claro todo esto. Primero, haz una pausa. Tómate un tiempo para observar tu flujo de pensamientos y sentimientos. Segundo, revísalos, cuestionalos, pregúntate por qué piensas lo que piensas, qué es importante, qué es necesario, qué requiere tu atención. Tercero, confronta tus pensamientos con los demás. Pon a prueba eso que ya haces reflexionando y mantente abierto a lo que el otro opine sobre lo que has dicho. Ahí vas a elegir qué mantener o qué ajustar. Y bien, aquí está este proceso simple hacia la claridad de pensamientos. Recuerda que por ser simple no quiere decir que sea sencillo. Va a requerir mucho tiempo y atención de tu parte, pero si te aventuras a hacerlo, descubrirás más confianza en ti y con eso mayor satisfacción y sobre todo paz. Bueno, si tienes alguna duda o quieres conversar sobre algo de lo que dije, no dudes en escribirme por Instagram. Estaré encantado de conversar contigo y nada, sin más, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!